Ana es maestra de escuela elemental. La primera vez que Ana vino a nuestras oficinas, casi se marcha sin ser entrevistada, porque la vergüenza que sentía por su situación era muy grande. Me casé con mi esposo hace 10 años, y tenemos dos hijas, una de 6 y una de 4 años. No sé qué hacer. Yo creo que yo me voy, porque de verdad, yo no creo que esto vaya a resolver nada. Yo vine aquí porque mis compañeras de trabajo me insistieron. Ve que mi esposo me maltrata, me insulta constantemente, me dice que yo soy una cualquiera, que yo soy una puerca, que yo soy una bruta, que yo soy una estúpida. Y cosas peores que no quisiera ni mencionar, también me dice que no se hace nada, bien, nada. Y que no soy buena en la cama. El que era un amante y ella está embarazada. El que hablé con usted, todo sigue igual. Mi amiga, creo que de cada dos o tres semanas, a veces más, me ofetea, me haga el pelo. Me da empujones. Me distrae contra la pared, a veces, cuando trato de salir de la habitación, me bloquea el paso y me dice, atrévete a moverte para que tú veas. Otras veces tengo que acostarme en la cama junto a las nenas a descansar, aunque sean las 5 de la tarde. Y no me puedo mover, aunque las nenas estén llorando, hasta que alguien me dé permiso. En ocasiones, él me puede ser a tener relaciones sexuales, aunque ya no lo quiera. Y a veces teniendo sexo, me obliga a hacer cosas que le he suplicado que no las haga. Pero miren, aunque yo no lo desee, yo prefiero complacerlo para ver si se queda tranquila, aunque sea unas horas, y no me peleen y me vuelve a pegar, aunque sea por unas horas. Él entiende. Mi marido tiene portación de armas por su negocio. Él tiene dos pistolas en la casa. Entonces, él viene, pone su pistola, saca las balas, las pone todas en las mesas, las empieza a limpiar. Cuando yo lo estoy mirando, precisamente en ese momento, él me está mirando a la vez. La vuelve y la pone de nuevo la pistola como para amedrentarme. Desde que éramos novios, él era bien posesivo y, pues, celoso. Y en una ocasión, pues, me llegó a agredir, pero yo pensé que a través del tiempo le iba a madurar. Pero la última vez que me agredió, agredió a las nenas y yo llamé a la policía. A pesar de lo agresivo que es y todo lo que ha hecho, me dio pena con él y le retiré la denuncia. Yo lo amo y yo no quiero hacerle daño y le retiré la denuncia y no sé por qué lo hice. Ay, me veo que lo iba a dar otra vez. Y las niñas están bien afectadas por la situación. Especialmente a la grande porque él le dice que va a ser una cualquiera y una puerca como su madre. La niña se ha vuelto bien agresiva y el alma es bien tímida. Siempre tiene mucho coraje. La escuela se está aislando mucho y le ha dicho a su maestra que le tiene miedo a su papá. La chiquita le dice a mi madre que su mamá, que su papá le rompe la cara. Mi familia, ellos no se meten porque dicen que eso son cosas de matrimonio y que ellos no se van a meter. A mi madre me agredió otra vez. Le agredió a la nena grande. Le radicé una querella de nuevo y le puse una orden de protección, pero esta vez no se la voy a quitar. Al día siguiente, él me radicó una querella a mí. Y dos días después, se metió en la oficina principal de la escuela y se la mostró. y básicamente le dejó entender de que yo estaba loca y de que abusaba de mis nenas. Tanto así que había tenido que separarse de mí y estaba tratando de conseguir la custodia de las niñas. Yo traté de explicarle y le tuve que aclarar la situación, tratar de explicarle que no era así, que era imposible que yo le diera a mis niñas. Pero yo vi en su cara que había dudas y que no confiaba en mí. Desde ese mismo día, desde ese instante, él no me trata igual. Es obvio que desde que Jaime habló con él, ya mi jefe no confía en mí. Una de las orientaciones más importantes que se le brindó a Ana fue el plan de acción o plan de escape que toda mujer víctima de maltrato debe tener listo. Esto incluye tener toda la documentación importante de ella y de sus hijos e hijas en un lugar seguro y accesible para ella en caso de emergencia. Esto incluye tarjeta de plan médico, seguro social, licencia, pasaporte, tarjeta de crédito, chequera, libreta de direcciones y teléfonos importantes, escritura de la propiedad, copia de la planilla de contribución sobre ingresos, certificado de nacimiento y cualquier otro documento que ella entienda importante. También deberá haber identificado una persona que le sirva de ayuda y que entienda la peligrosidad del agresor. Debe identificar y utilizar los recursos como albergues para víctimas de maltrato, la policía, médicos, trabajadores sociales, psicólogos y abogados, entre otros. Y tener también a la mano los números de la línea de emergencia de 24 horas. Hacer estos preparativos es de vital importancia para ella y para sus hijos e hijas. Gracias a Dios, tenía el plan de escape cuando me tuve que ir al albergue con las nenas. Si no llego a estar preparada para huir, no sé si estaría contando en este momento. Yo me siento, yo me siento como que le he fallado a mis hijas y me he fallado a mí misma. Me siento culpable, triste, pero a mi me siento mucho coraje con él y conmigo. Hay veces que pienso que la responsable de todo lo que ha pasado he sido yo, por aguantárselo. La mayor parte del tiempo me siento como que no tengo la fuerza para enfrentar un proceso judicial, ver a la policía, al fiscal, contarle todas las cosas de nuevo. La verdad es que aún tengo mucho miedo, pero no puedo dejar que mis hijas sigan viviendo en esta situación. Gracias a Dios, la nena mayor está respondiendo muy bien a las terapias con la psicóloga. Yo también. Sabes, yo empecé con mi marido cuando tenía 16 años y él fue mi único novio. Tuvimos un noviazgo bien largo, pero me doy cuenta de que nunca creí que otra persona se pudiera fijar en mí. De verdad que yo no sé si podré tener una nueva relación de pareja, no solo por la experiencia del abuso, sino porque me doy cuenta que tengo un problema de autoestima bien grande. Mi familia me está apoyando mucho ahora. Una vez que salí del siglo de la violencia, me están ayudando con los niños económicamente también. Pero realmente, el mayor apoyo fue el de mis compañeras de trabajo que me instaron a buscar ayuda y estuvieron a mi lado cuando yo más las necesité. Ana logró salir del ciclo de violencia en que vivía porque buscó ayuda y su vida y la de sus hijas ha cambiado de forma positiva. Vivir bajo amenazas y violencia de cualquier clase no debe ser aceptable para ningún ser humano. Si vives bajo la sombra de la violencia doméstica, busca ayuda. La vas a encontrar. Si necesitas ayuda, puedes llamar libre de costo a las líneas de emergencia de 24 horas al día 1-877-722-2977, al 787-722-2977 y al 1-800-981-9676. Gracias. 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 Gracias.